Y bien, a esta hora nosotros vamos a continuar, en este caso, contactando con nuestra compañera Javieni Chirino. Nos tiene información de suma importancia desde el patio de armas de la Academia Militar del Ejército. Javieni, adelante, te escuchamos. Chávez vive. Patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el Ezequivo. Nace en el Ezequivo. Leales siempre. Traidores nunca. Mi comandante jefe, buenas tardes. Buenas tardes. Al Pérez, Rafael González Pérez, jefe de la Prevención de la Academia Militar del Ejército Bolivariano. Como fieles herederos de las gloria de Bolívar, le damos la más cordial bienvenida a nuestra querida Alma Mater, cuna de la Revolución Bolivariana y Crisol de la formación ideológica de nuestro comandante supremo Hugo Chávez, donde se forjan hombres y mujeres dignos y útiles a la patria, comprometidos con la defensa de nuestra libertad, independencia y soberanía nacional. Leales siempre, traidores nunca. Mi comandante jefe, le informo que la prevención de la academia militar del ejército bolivariano se encuentra sin novedad. Muy bien, González Pérez. Aquí estamos. Vamos a graduar un grupo de tenientes de la milicia nacional bolivariana. En esta academia que tiene el espíritu original de nuestro movimiento bolivariano revolucionario de occidente. Y también nuestro gran conductor guía, comandante supremo Hugo Chávez, para llenarnos de ese espíritu y decirle a la milicia nacional a la carga, a la batalla, a prepararse para defender nuestra patria. Junto al ejército, y a la armada, a la aviación, a la guardia nacional. Una sola fuerza, una sola fuerza. La fuerza armada nacional bolivariana y su milicia nacional bolivariana. A eso venimos. Muy contentos y felices de estar en esta casa de sueños azules. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el esquivo. Nace en el esquivo. Leales siempre. Traidores nunca. Mi comandante jefe, permiso para retirarme. Muy bien. Transmitimos desde el patio de armas de la academia militar del ejército bolivariano, lugar donde se desarrolla un acto con motivo de la graduación y ascenso de 740 oficiales de la milicia nacional bolivariana. Veíamos en pantalla el recibimiento que le hacen al comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros, por parte, además, acompañado por el ministro para la defensa, Vladimir Padrino López, el comandante estratégico operacional, almirante, Remigio Ceballos, Hichazo y demás, comandantes de los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana e integrantes del Estado Mayor Superior de la institución castrense. Seguimos apreciando el recibimiento, el saludo por parte de los integrantes del Estado Mayor Superior Militar a la máxima autoridad del país y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros. Un acto donde estos hombres y mujeres ascienden al grado de oficiales de la milicia. Además, se les hará entrega de las armas. Hablamos de un fusil automático liviano por parte de las autoridades presentes. Igualmente, serán juramentados para cumplir con las exigencias de la patria. Se gradúan milicianos de todo el territorio nacional de las ocho regiones de defensa integral. Esta promoción tiene por nombre Bicentenario de la Campaña Libertadora de la Nueva Granada a propósito de cumplirse 200 años de esta gesta histórica donde el libertador Simón Bolívar atravesó los Andes para llegar a Colombia y seguir forjando la libertad de ese país hermano. Apreciamos entonces los honores que le rinden al comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, presidente Nicolás Maduro Moros. Eran los honores que le rendían al comandante en jefe de la Fuerza Armada Nicolás Maduro Moros a su llegada al patio de la Academia del Ejército Bolivariano. Es un acto donde estos oficiales ocuparán cargos como jefes de las Unidades Populares de Defensa Integral y de Bases Populares de Defensa, según lo establece la nueva visión organizativa del plan de expansión de la milicia bolivariana a cuatro millones de milicianos, como lo ha instruido el presidente Nicolás Maduro Moros. Apreciamos allí el desplazamiento de la máxima autoridad del país en compañía del Estado Mayor Superior de la institución castrense. El presidente Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En compañía de la ciudad de Asila Flores Maduro, primera combatiente de la República. El general en jefe, Latimir Padreo López, vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Segura y Paz y ministro del Poder Popular para la Defensa. El señor almirante en jefe, Remigio Ceballos Hichazo, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. De los señores oficiales, mayores generales y almirantes, integrantes del Estado Mayor Superior de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El señor mayor general, Manuel Gregorio Bernal Martínez, comandante general de la milicia bolivariana. Y de más invitados especiales a este acto, milicia bolivariana. La milicia bolivariana es un cuerpo especial organizado por el Estado venezolano, integrado por la milicia territorial y cuerpos combatientes destinados a complementar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la defensa integral de la nación, para contribuir y garantizar la independencia y soberanía. La milicia bolivariana tiene como misión entrenar, preparar y organizar al pueblo de Venezuela para la defensa integral de la nación, con el fin de complementar el nivel de la presto operacional de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En la patria grande de Bolivar, Chávez y Zamora, leales siempre, traidores nunca. Conformación de la agrupación disparada. Enfrente, mar. Hoy más que nunca tenemos patria, y pase lo que pase en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria, unidad, lucha, batalla y victoria. ¡Descanse! ¡Ar! ¡A discre! ¡Chum! Distinguidas damas, honorables caballeros, milicianas y milicianos, tengan todas y todos muy buenas tardes. Milicianos somos todos, donde el pueblo puede, la patria se crece. El sol de Venezuela nace en el esequivo, la afán es Venezuela. Leales siempre, traidores nunca. Rumbo a los cuatro millones de milicianas y milicianos. En nombre, el señor Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el señor general en jefe, Vladimir Padreo López, vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Segura y Paz, y ministro del Poder Popular para Defensa, el señor almirante en jefe, Remigio Ceballos Hichazo, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y el señor mayor general, Manuel Gregorio Bernal Martínez, comandante general de la milicia bolivariana. Les dan la más cordial bienvenida al distinguido público presente, al acto con motivo de graduación y ascensos de 740 milicianas y milicianos de la promoción bicentenario de la campaña libertadora de la Nueva Granada, quienes comandarán los sectores de defensa integral y los agrupamientos populares de defensa integral en todo el territorio nacional. Acto que se reirá de acuerdo al siguiente programa. Pensamiento del libertador. Es del interés público. Es de la gratitud de Venezuela. Es del honor nacional. Conservar la gloria hasta la última posteridad. Una raza de hombres virtuosos, prudentes y esforzados, que superando todos los obstáculos, han fundado la república a costa de los más heroicos sacrificios. Pensamiento revolucionario. Estamos asumiendo plenamente nuestra esencia bolivariana. Ser pueblo en armas. ¿Y quién dice ser? Dice sentir, pensar y hacer. Hugo Rafael Chávez Frías, comandante supremo de la revolución bolivariana. Chávez vive, a patria sigue. A discre. ¡Chu! Higno nacional de la república bolivariana de Venezuela, gloria al bravo pueblo. Letra de Vicente Sale, a música de Juan José Landaeta. En la voz de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez, se invita a todos los presentes a entonar las gloriosas notas de nuestro himno nacional. ¡Atención! ¡Fir! Bolivariana de Venezuela. Bolivia Padre venido Su ha mentido Bolivia Y un poco le pregunté en silencio, orando A que hubo preguntado Neruda, padre, eres tú Y me respondió el mismo Neruda Desde el corazón, sí soy yo Pero despierto cada cien años Cuando despierta el pueblo Y me respondió el mismo Neruda 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 Arriba 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 ...de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Al hombro! ¡Ar! Con vista al ciudadano presidente constitucional... ...de la República Bolivariana de Venezuela... ...atención presente en... ¡Ar! ¡Ar! ¡Al hombro! ¡Ar! ¡Honores a la bandera nacional! ¡Con vista a la bandera nacional! ¡Atención presente en... ¡Ar! ¡Al hombro! ¡Ar! Parte solicitud de permiso para dar inicio al acto. Por Ciudad General de Brigada, Boris Iván Berroterán de Jesús. Comandante del Área de Defensa Integral 414 Caricuao. Y comandante de la agrupación de parada. ¡Vista la is! ¡Cur! ¡De frente! ¡Parr! En estos momentos, el Ciudad General de Brigada, Boris Iván Berroterán de Jesús. Comandante de la Defensa Integral 414 Caricuao y comandante de la agrupación de parada, se dirige a la tribuna presidencial con la finalidad de solicitar respectivos permisos para dar inicio al acto. ¡Personal! ¡Al! ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! ¡El sol de Venezuela nace en el Esequibo! ¡Nace en el Esequibo! ¡Milicia bolivariana! ¡Donde el pueblo puede, la patria se crece! ¡Rumbo a los cuatro millones de milicianos! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡Buenas tardes, mi comandante en jefe! Solicito su autorización para darle parte al personal y encuadrar información. ¡Adelante! Presentes, tres mil doscientos ochenta y tres milicianos y milicianas, bolivarianos, revolucionarios, socialistas, antiimperialistas y hoy más que nunca, radicalmente chavistas. Preparados, entrenados y organizados en el método táctico de resistencia revolucionaria, con la misión de preparar y organizar a los milicianos y milicianas de los sectores de defensa integral, de las bases populares de defensa integral, de las unidades populares de defensa integral, para hacer de Venezuela una patria inexpugnable. Solicito su autorización para dar inicio al acto con motivo de la graduación y ascenso al personal de milicianos y milicianas, integrantes de la promoción bicentenaria, campaña libertadora de la nueva Granada. Muy bien, quiero felicitar este día de graduación al grado de teniente, a los setecientos cuarenta hombres y mujeres del pueblo, milicianos y milicianas, que se han formado y han pasado los cursos de alto nivel, y hoy les voy a entregar sus estrellas de milicianos, tenientes de la milicia nacional bolivariana, felicidades. Hay que seguir forjando la milicia nacional bolivariana, ya llevamos más de dos millones setecientos mil milicianos y milicianas, este año debemos llegar a tres millones de milicianos y milicianas, organizados, entrenados en el método táctico revolucionario, de resistencia revolucionaria, equipados, uniformados y distribuidos en todo el territorio, en miles de unidades populares de defensa integral. Y el próximo año 2020, vamos rumbo a los cuatro millones de milicianos, junto a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, profesional bolivariana, desplegada en ocho redis, a ser de nuestra patria, una patria intocable, inexpugnable, una patria de paz soberana, libre e independiente. Y decirle al imperialismo norteamericano, aquí estamos los hijos de Bolívar, aquí estamos los hijos de Chávez, somos hijos de lo más grande que ha tenido América, los libertadores. Por eso quise venir hoy a esta academia militar del ejército. Es un acto muy simbólico, muy sentido, de gran pasión y emoción popular y patriótica, para entregarle aquí sus estrellas, detenientes a estos hombres y mujeres del pueblo que están dispuestos a dar su vida por la patria, la independencia y la paz. Autorizado, empecemos este acto tan importante para la vida militar de la república. Entendido mi comandante en jefe, Chávez vive, independencia y patria socialista, viviremos y venceremos. El sol de Venezuela, nace en el sequivo, milicia bolivariana, donde el pueblo puede, la patria se crece, rumbo a los cuatro millones de milicianos. Leales siempre, traidores nunca, mi comandante en jefe, permiso para retirarme, autorizado, de frente, per. Milicia bolivariana, es un cuerpo especial organizado por el Estado venezolano, integrado por la milicia territorial y cuerpos combatientes, destinada a complementar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la defensa integral de la nación, para contribuir y garantizar la independencia y soberanía del país. La milicia bolivariana, tiene como misión entrenar, preparar y organizar al pueblo de Venezuela. Leales siempre, traidores nunca. Personal, al. Vista al fin. Descansen. Descansen. Por. Adicre. Chum. A continuación, ascenso al grado de coronel, categoría de milicia, al ciudadano constituyente, teniente coronel, Francisco Amelia Horta. Por el ciudadano, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros. Bolivariana dará inicio a la entrega de estrellas y también las armas a estos hombres y mujeres que el día de hoy son juramentados y también reciben el cargo de oficiales de la milicia nacional bolivariana, destacando que este cuerpo o unidad de complemento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La cual se asciende al grado de teniente en la categoría de milicia, a los milicianos y milicianas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Atención! República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para Defensa, despacho del ministro, Caracas, 27 de julio de 2019. Solución número 31.447. ¡A discre! ¡Chum! Por disposición del señor presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de conformidad con la establección del artículo 78, numeral 19, del decreto número 1424, con rango, valor y fuerza de la Ley Orgánica de la Administración Pública, de fecha 17 de noviembre de 2014, en concordancia con la establección del artículo 24, 83, 89, numeral 4 y 123 del decreto número 1439, con rango, valor y fuerza de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, extraordinario número 6.156, de fecha 19 de noviembre de 2014. Resuelve, único, ascender al grado de teniente en la categoría de milicia, con antigüedad del 27 de julio de 2019, a los tenientes de la milicia bolivariana, que en ella se especifican. Comuníquese y pulíquese por el Ejecutivo Nacional. ¡Atención! ¡Cir! Vladimir Padreo López, General en Jefe, Ministro del Poder Popular para la Defensa. ¡A discreción! Estos valerosos y aguerridos hombres y mujeres del pueblo, patriotas revolucionarios bolivarianos chavistas, oficiales tenientes de milicia, ocuparán cargos de comando en los sectores de defensa integral de los 335 municipios y en los agrupamientos populares de defensa integral de las 1.141 parroquias a nivel nacional, fortaleciendo de esta manera la organización y estructura territorial de la milicia bolivariana y, por ende, del sistema defensivo territorial, teniendo presencia en cada rincón de la patria, asegurando el bien más preciado que nos legó el libertador Simón Bolívar, la independencia de Venezuela. Organización, equipamiento y adiestramiento al pueblo bajo el método táctico de resistencia revolucionaria para la paz de la patria, leales siempre, traidores nunca. Con ello, estamos dando forma y forja al legado del Comandante Supremo Hugo Chávez en la reedición del Ejército Libertador Bolivariano. Muy respetuosamente, se invita a Ciudadanos Nicolás Maduro Moro, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. A Ciudadanos General en Jefe, Vladimir Padre López, Vicepresidente Sectorial de Soberanía Política, Segura y Paz y Ministro del Poder Popular para Defensa. A Ciudadanos General en Jefe, Remigio Ceballos y Chazo, Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y a los señores oficiales, mayores generales y almirantes, integrantes del Estado Mayor Superior, Comandantes de Componentes. Al Almirante en Jefe también, al Mayor General Manuel Gregorio Bernal Martínez, Comandante General de la Milicia Bolivariana. A Ciudadanos General de Visión, Wilson Quintero Guillén, Segundo Comandante y Jefe del Estado Mayor de la Milicia Bolivariana. A la entrega del fusil automático liviano Falc Calibre 7,62 milímetros. Al personal de oficiales, en la categoría de pendiente de milicia, graduandos. ¡Graduandos! Pertenecientes a la promoción bicentenario de la campaña libertadora de la Nueva Granada. ¡Atención! ¡FIR! ¡Chávez vive! ¡Aquí la siguen! ¡Independencia y Patria Socialista! ¡Graduandos! ¡El Sol de Venezuela nace en el exequivo! Mi Comandante en Jefe Miliciano, permiso para solicitar la entrega del armamento a nuestros valerosos milicianos pertenecientes a la promoción campaña libertadora de la Nueva Granada. ¡Autorizado! Teniente Euclides José Fernández Martínez, comandante del Agrupamiento Popular de Defensa Integral Parroquia Alta Guajira. Teniente José Martín Ramones, comandante del Agrupamiento Popular de Defensa Integral Parroquia Elías Sánchez Rubio. Teniente Gilberto Chacín Suárez, comandante del Agrupamiento Popular de Defensa Integral Parroquia Guajira. Teniente Yorman Israel Rodríguez Silvestre, comandante del Agrupamiento Popular de Defensa Integral Sinamaica. Teniente Franklin II Meléndez Linares, comandante del Agrupamiento Popular de Defensa Integral Parroquia San Rafael. Teniente Wilmer de Jesús Briseño Terán, comandante del Agrupamiento Popular de Defensa Integral Parroquia La Sierrita. Teniente Wilmer de Jesús Briseño Terán, comandante del Agrupamiento Popular de Defensa Integral Parroquia Las Parcelitas. Teniente Gustavo Cuba Trejo, comandante del Agrupamiento Popular de Defensa Integral Parroquia Luis de Vicente. Teniente Luis Hernández Ortega, comandante del Agrupamiento Popular de Defensa Integral Parroquia Monseñor Marco Sergio Godoy. Teniente Alcibiades Torres Muñoz, comandante del Agrupamiento Popular de Defensa Integral Parroquia Ricaurte. Teniente Amadeo Guerrero González, comandante del Agrupamiento Popular de Defensa Integral Parroquia Tamare. Teniente Ángel Serrano Peña, comandante del Agrupamiento Popular de Defensa Integral La Concepción. Teniente Claudio Guzmán Espinosa, comandante del Agrupamiento Popular de Defensa Integral Parroquia San José. Teniente Arturo José Figuera, comandante del Agrupamiento Popular de Defensa Integral Parroquia Mariano Parra León. Teniente Luis Alfonso Núñez Perdomo, comandante del Agrupamiento Popular de Defensa Integral Parroquia Isla de Toas. Teniente Víctor Demetrio Aguilar Ramos, comandante del Agrupamiento Popular de Defensa Integral Parroquia Monagas. Teniente Nixon Ramírez, comandante del Agrupamiento Popular de Defensa Integral Parroquia Antonio Borjas Romero. Teniente Sara Calderón Morales, comandante del Agrupamiento Popular de Defensa Integral Parroquia Bolívar. Teniente José Alí Alopobón, comandante del Agrupamiento Popular de Defensa Integral Parroquia Cacique Mara. Teniente Edwin Jesús Chirinos, comandante del Agrupamiento Popular de Defensa Integral Parroquia Caraciolo Parra Pérez. Teniente Marilu Barragán Mérida, comandante del Agrupamiento Popular de Defensa Integral Parroquia Cecilio Acosta. Teniente del Valle Josefina Aripabón Martínez, comandante del Agrupamiento Popular de Defensa Integral Parroquia Cristo de Aranza. Teniente Elifer Arellano Flores, comandante del Agrupamiento Popular de Defensa Integral Coquivacoa. Teniente José de la Cruz Castillo, comandante del Agrupación Popular de Defensa Integral Parroquia Chiquinquirá. Teniente Mabel Aular Torres, comandante del Agrupación Popular de Defensa Integral Parroquia Francisco Eugenio Bustamante. Teniente Susana Villamira Blanca Rodríguez, comandante del Agrupamiento Popular de Defensa Integral Parroquia Juana de Ávila. Teniente Trina López Vázquez, comandante del Agrupamiento Popular de Defensa Integral Parroquia Luis Hurtado Higuera. Teniente William García Blanco, comandante del Agrupamiento Popular de Defensa Integral Parroquia Manuel Danigno. Teniente José Ramón Tadino, comandante del Agrupamiento Popular de Defensa Integral Parroquia Raúl Leone. Teniente José David Bolívar Ortega, comandante del Agrupamiento Popular de Defensa Integral Parroquia Santa Lucía. Teniente Dargo José Díaz González, comandante del Agrupamiento Popular de Defensa Integral Parroquia Venancio Pulgar. Teniente Carlos Breña Betancur, comandante del Agrupamiento Popular de Defensa Integral Parroquia San Isidro. Teniente Hernán José Carreño Amundaray, comandante del Agrupamiento Popular de Defensa Integral Parroquia San Francisco. Teniente Pablo José Natera Magallanes, comandante del Agrupamiento Popular de Defensa Integral Parroquia El Bajo. Teniente Hernán José Carreño Amundaray, comandante del Agrupamiento Popular de Defensa Integral Parroquia Domitila Flores. Teniente Cedenis Ortega Morán, comandante del Agrupamiento Popular de Defensa Integral Parroquia Los Cortijos. Teniente Castor José Rodríguez, comandante del Agrupamiento Popular de Defensa Integral Parroquia Marcial Hernández. Teniente Adenis Varela Carvajal, comandante del Agrupamiento Popular de Defensa Integral Parroquia José Domingo Ruz. Teniente Manuel Herrera Cordero, comandante del Agrupamiento Popular de Defensa Integral Parroquia Concepción. Teniente Angeli del Valle Echenique Marchand, comandante del Agrupamiento Popular de Defensa Integral Parroquia Andrés Bello. A esta hora se encuentra en un acto de graduación. En lo que pase en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria. Unidad, lucha, batalla y victoria. Juramentación del personal de oficiales de categoría de Teniente de Milicia, de acuerdo al siguiente ceremonial. La escolta de bandera se traslada hasta la tribuna presidencial para hacer entrega de la bandera nacional al señor Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Atención, firme, al hombro, ar. ¡Unidad! 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 El protoboxo de la revolución socialista de la patria boliviana ha alcanzado un nivel de control y de un equívoco y de profundo sentimiento patriótico. Presto sabe atender el territorio en cualquier circunstancia si así se refiere. Hombres y mujeres con conciencia patria, con convicción y dispuestos a luchar por los ideales de libertad y justicia social. La milicia integrada por el pueblo en armas. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el esquivo. Milicia bolivariana. Donde el pueblo puede, la patria se crece. Leales siempre. Traidores nunca. Mi comandante en jefe, buenas tardes. Buenas tardes. Permiso para hacer la entrega de nuestra gloriosa bandera nacional. Autorizado. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el esquivo. Nace en el esquivo. Milicia bolivariana. Donde el pueblo puede, la patria se crece. Leales siempre. Traidores nunca. Mi comandante en jefe, permiso para retirarnos. Autorizado. ¡Escolta de frente! ¡Escolta de frente! Son 740 valerosos y ángelos hombres y mujeres, oficiales, tenientes de la justicia bolivariana. Quienes desde hoy, con elevada conciencia patriótica, espíritu revolucionario, policiano, antiimperialista, profundamente chavista, inspirados en los ideales de Bolívar, Ezequiel Mora y del comandante supremo, o Chávez, asumirán nuevas y exigentes funciones de comando, en todo lo largo y ancho de nuestra geografía nacional. Organizando y estructurando al pueblo para la sagrada misión de velar por la integridad y la defensa de cada palmo de esta tierra verisolana. Toma del juramento bolivariano. Señores oficiales de la milicia nacional bolivariana, expresión del noble pueblo venezolano, representantes de los cuadros de mando del sistema defensivo territorial, juran ustedes ante esta bandera gloriosa de nuestra patria venezuela, juran ustedes por el dios de nuestros padres, juran por nuestra patria, juran por nuestro honor, que no darán descanso a sus almas ni reposo a sus brazos para defender junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana la integridad territorial, la paz, la soberanía, la independencia de nuestra amada patria venezuela, lo juran ustedes. ¡Sí, juran! Si así lo hicieran, tenientes de la milicia nacional bolivariana, que Dios, la patria y nuestro pueblo se los reconozcan. Por autoridad de la constitución y de la ley, como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los dejo a ustedes investidos de los cargos de tenientes de milicia nacional bolivariana. ¡Vayan a la carga, a la batalla y a la victoria! ¡Toque de oración! ¡Toque de oración! ¡Suscríbete! 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 Este toque de oración sirve para que todos los días de su servicio a la patria recuerden el juramento que han hecho el día de hoy. La escolta de bandera se traslada hasta la tribuna presidencial para recibir la bandera nacional de manos del señor Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La milicia bolivariana tiene presencia en todo el territorio nacional. Trabaja comprometida por la patria, el bienestar social del pueblo, con el propósito de garantizar la paz y la defensa integral de Venezuela. Hoy, la milicia que no es más que el pueblo organizado, damos un paso al frente para reafirmar nuestro compromiso con la patria, en la consolidación y defensa del proceso revolucionario, hacia la construcción del socialismo. La milicia está integrada por el pueblo en armas, con la participación de líderes naturales, respetando el principio fundamental de la territorialidad. La milicia bolivariana, donde el pueblo puede, la patria se crece. Leales siempre, mi comandante en jefe, permiso para recibir nuestra gloriosa bandera nacional. Autorizado. Chávez vive, independencia y patria socialista, el sol de Venezuela nace en ese equipo. Milicia bolivariana, donde el pueblo puede, la patria se crece. Leales siempre. Traidores nunca. Mi comandante en jefe, permiso para retirar. Autorizado. Escorta de frente. La milicia bolivariana, está conformada por hombres y mujeres del pueblo venezolano, comprometidos con la patria de Bolívar, dispuestos a luchar por la defensa de la paz y soberanía, para conservar el bien más sublime conquistado por nuestros ancestros. La libertad, ciudadanos y ciudadanas, que voluntariamente y con conciencia patria, decidieron unirse a la milicia bolivariana para adiestrarse y prepararse para cumplir funciones de defensa integral de la nación, en concordancia con el principio de corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil. Nuestra milicia bolivariana, reafirma el compromiso con la defensa de la nación, consolidando un sistema territorial estratégicamente defensivo y particularmente popular. Descansen. Descansen. Par. Adicre. Hoy la milicia bolivariana no es más que el pueblo organizado. Damos un paso al frente para reafirmar nuestro compromiso con la patria, en la consolidación y defensa del proceso revolucionario hacia la construcción del socialismo. Leales siempre, traidores nunca. A continuación, palabras del ciudadano teniente de milicia, Simón Meneses León, en representación del personal oficiales graduandos, en la patria de Bolívar, Chávez y Zamora. Ciudadanos Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, doctora Cilia Flores de Maduro, primera combatiente de la República. General en jefe, Vladimir Padrino López, vicepresidente de Soberanía Política, Seguridad y Paz, y ministro del Poder Popular para la Defensa y demás vicepresidentes sectoriales, ministras y ministros integrantes del Gabinete Ejecutivo. Almirante en jefe, Remigio Ceballos Hichazo, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y demás mayores generales y almirantes, integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Mayor general Manuel Gregorio Bernal Martínez, comandante general de la milicia bolivariana, oficiales generales y almirantes, oficiales superiores, oficiales subalternos, tropas profesionales, tropas alistadas, integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, gloriosa milicia nacional bolivariana, medios de comunicación, invitados especiales, señoras y señores. Inicio mis palabras citando a nuestro padre libertador, en carta dirigida a Pedro Gual, en Mapos, Colombia, Nueva Granada, el 9 de febrero de 1815. Yo sigo la carrera gloriosa de las armas, solo por obtener el honor que ellas dan, por libertar a mi patria y por merecer las bendiciones de los pueblos. Simón Bolívar, en nombre de las y los integrantes del segundo curso de formación de oficiales de milicia bolivariana, pertenecientes a la promoción bicentenario de la campaña libertadora de la Nueva Granada, estamos ante ustedes rindiendo un digno homenaje a los ilustres héroes de la patria, porque el concepto de milicia no es nuevo. Nace con la misma gesta emancipadora y libertaria de 1811 a 1824, nosotros, los milicianos y milicianas, nos enaltecemos en llevar las riendas de la lucha de todo el pueblo venezolano para lograr la definitiva independencia, la autodeterminación de los pueblos, la defensa de la paz y de la soberanía de la patria, ante el asedio permanente del imperio estadounidense y sus lacayos, quienes pretenden mantener la opresión y la guerra no convencional en contra de la República Bolivariana de Venezuela, tratando así de afectar la moral republicana, pero no pueden ni podrán nunca doblegarla, pues somos voluntad inquebrantable, somos un legado, somos un ideal de independencia de la batalla. Nacimos en un vivac, dijo Bolívar, nuestro padre de la patria. Los oficiales, hoy graduando de nuestra amada, gloriosa y poderosa milicia bolivariana, agradecemos al Dios Todopoderoso primeramente, y al Cristo Redentor, al cuerpo de instructores de nuestra Escuela de Preparación para la Defensa Integral General del Pueblo Soberano, Ezequiel Zamora, a todos los comandantes de ADI, a los jefes de medios de milicia, a nuestro comandante general, a nuestro comandante estratégico operacional, a nuestro ministro del Poder Popular para la Defensa, y a usted, mi comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por la formación, el adiestramiento y el entrenamiento recibido durante un año, que nos hace sentir orgullosos y orgullosas patriotas, dispuestos a asumir con responsabilidad el legado histórico de nuestro comandante eterno de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Fría. Defender la patria a costa de nuestras vidas, de ser necesario. Desde hoy, y con más fuerza, avanzamos hacia la organización, preparación y entrenamiento de todo el pueblo, para el desarrollo, la seguridad y la defensa integral de la nación, con lealtad absoluta a nuestro comandante en jefe y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a través de la conformación y organización de la nueva geometría del poder, del sistema defensivo territorial, materializada en las unidades de defensa integral UPDI, con la activación de las unidades agroproductivas, produciendo y llevando alimentos al pueblo desde cada comunidad, para superar la guerra económica, integrando a la milicia en los CLAP, configurando el sistema SEAS PATRIA, apoyando el sistema eléctrico nacional con los planes de seguridad en las subestaciones eléctricas y el plan Pico y Poda a las líneas de transmisión, para garantizar así un mantenimiento óptimo. Así como sostener la seguridad física de instalaciones estratégicas, como estaciones de bombeo de agua, centros de acopio de alimentos, y asumir el reto de apoyar el adiestramiento de las cuadrillas de defensa de la paz en cada UPDI, y como aspecto estratégico consolidar los órganos de dirección de la defensa integral, las ODI comunal, las ODI municipal, las ODI estadal, para apoyar la lucha no armada establecida en nuestro concepto estratégico para la defensa integral de la patria. Todo esto para fortalecer el sistema defensivo territorial, desde los agrupamientos de defensa integral APDI, desde las bases populares de defensa integral BPDI, y desde las unidades populares de defensa integral UPDI, para hacer de Venezuela verdaderamente una patria inexpugnable. Dijo mi Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, la milicia debe ser pueblo en armas, el 12 de julio del 2009, hoy, 27 de julio del 2019, 10 años después, mi Comandante en Jefe y Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, estamos aquí con las armas de la República que usted nos ha entregado para defenderla ante cualquier pretensión de invasión imperialista, preparados, organizados y entrenados bajo el método táctico de resistencia revolucionaria para garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial. Aquí nos encontramos, señor Presidente, en cuerpo y alma, los y los oficiales, en la categoría de milicia, listos y preparados. A sus órdenes, mi Comandante en Jefe, leal es siempre, traidora es nunca. ¡Viva la patria! ¡Viva la Unión Cívico-Militar! ¡Viva la Milicia Bolivariana! ¡Viva! ¡Viva la Unidad Latinoamericana y Caribeña! ¡Viva! ¡Viva nuestro Comandante en Jefe, Nicolás Maduro Moros! ¡Viva! ¡Viva nuestro Comandante eterno y supremo de la Revolución Bolivariana, ¡Hugo Chávez Frías! ¡Viva! ¡Muchas gracias! ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! Viva! ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! La patria sigue, al clamor de la patria marchamos, todo el muerto y grande batallón, bayoneta calada juramos, rodilla y tierra por la revolución. La milita socialista aniversaria, mi comandante, no sabes qué hará, a la victoria que porta la victoria del comandante supremo vencedor, a la victoria que porta la victoria del pueblo unido y chave vencedor. La milicia devolvida en esa hora, que hubo chave patria cívico militar, con coraje y alegría es la hora, que les duele el sacrificio con la paz. En el frente combativa las mujeres, con los hombres de justicia y la equidad, bendecido por la divina pasora, donde el pueblo muere, la valla se crece, en libertad. Participación de haber concluido el acto. Al hombro, ARR. Vista a la IS, KIR. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela, nace en el exequivo. Nace en el exequivo. Milicia bolivariana, donde el pueblo puede, la patria se crece. Rumbo a los cuatro millones de milicianos. Leales siempre. Traidores nunca. Mi comandante en jefe, le informo, que el acto con motivo de la graduación y ascenso, al personal de milicianos y milicianas, integrantes de la promoción bicentenaria, campaña de la nueva Granada, ha concluido. Solicito su autorización para retirar al personal cuadrado en formación, una vez rendido los honores correspondientes. Muy bien. Extraordinario acto. Lleno de símbolos de la Venezuela del siglo XXI. De la Venezuela revolucionaria, bolivariana, y como decía usted, general, hoy más que nunca radicalmente chavista. Porque decir chavista es decir Bolívar en el siglo XXI. Como dice el himno de la milicia nacional bolivariana. La milicia de Bolívar y Zamora. De Hugo Chávez y de Unión Cívico-Militar. Así es. Esta es la milicia histórica. Uno ve los rostros de estos hombres, de estas mujeres, de estos milicianos y milicianas, y ve el rostro, la mirada, la decisión, el coraje del ejército libertador, que cruzó montañas, valles, llanuras, para derrotar al ejército imperialista más poderoso que había sobre la tierra, el ejército del imperio español. Uno ve el rostro de ustedes, queridos compatriotas, y ve el rostro del ejército revolucionario de nuestro general, del pueblo soberano, ese que es el Zamora. Uno ve el rostro, el porte, la manera de agarrar el fusil, el orgullo de sentirse milicianos de cada uno de ustedes, y ve el rostro y la mirada de nuestro comandante, Hugo Chávez. Sí, Hugo Chávez, que sembró en tierra fértil, Hugo Chávez, que fundó nuestra milicia nacional bolivariana, y por el que luchamos, por su legado, por la patria que nos dejó. Dos millones setecientos mil y largo, rumbo a tres millones de milicianos y milicianas. Todos los días entrenándose, preparándose. Quiero saludar de manera especial, está invitado de manera especial este acto, al mayor general Leal Tellería, ministro de Alimentación, por la extraordinaria labor que hizo como comandante de la milicia nacional bolivariana. Y al comandante general de la milicia nacional bolivariana, este mayor general miliciano, miliciano de sangre, bolivariano, hasta los tuétanos, chavistas, hasta más allá de los tuétanos, Bernal Martínez, quien llegó como Lima Nueva. Llegó de los Andes repotenciado. Y lo primero que me dijo, vamos a graduar setecientos cuarenta tenientes. Y vamos rumbo a los tres millones. Pero ya tenemos la vista puesta en el dos mil veinte. Cuatro millones de milicianos. entrenados, adiestrados, organizados, armados, y uniformados para defender a Venezuela. Para defender el derecho a la paz, señor general. Mande a discreción. Vista al fin. Descansen. Descansen. Ar. A discreción. Para defender el derecho a la paz. Señor general en jefe, Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa. Señor almirante en jefe, Remigio Ceballos, comandante general, comandante estratégico operacional, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Señores generales y almirantes, comandantes de los componentes, jefe del Estado Mayor de la comandancia en jefe, señores oficiales, presentes, invitados especiales, familiares. Primer objetivo, primera misión, defender el derecho a la paz, a la convivencia, al respeto a las leyes, a las autoridades legítimas, a la estabilidad política, militar y social de la patria. ¿Entendido? Primera misión, la paz, la estabilidad, la convivencia, el respeto a las leyes, la convivencia entre todos, la armonía nacional. Segunda gran misión, prepararse, para defender con las armas en las manos, a Venezuela de cualquier agresión extranjera, imperialista, que pretendan, por cualquier lugar del país. Y tercera misión, prepararse, para ir a la búsqueda, del enemigo, armado imperialista, esté donde esté, en cualquier lugar de América. ¿Entendido? Prepararse para buscar al enemigo, donde esté, si somos agredidos algún día, somos un pueblo de paz, pero la milicia nacional, tiene que prepararse, porque no renunciamos, señor general en jefe, almirante en jefe, generales y almirantes, ni renunciaremos jamás, a la calidad ofensiva, de nuestras acciones militares, si fuéramos agredidos, si fuera agredido, nuestro amado, noble y pacífico pueblo. Estamos muy claros de la estrategia, y la milicia nacional bolivariana, son millones de hombres y mujeres, en su gran mayoría, venezolanos y venezolanas, pero le entregué un fusil, a un hombre, hoy que acabo de graduar de teniente, nacido en Colombia, le entregué su fusil, miliciano de Venezuela, y así tenemos, a miles de milicianos, con sangre colombiana, con sangre latinoamericana, esta milicia nacional bolivariana, debe ser, la reedición, de los ejércitos libertadores, de América, que condujo, nuestro general Simón Bolívar, para defender la paz, la unión, la integración, de los pueblos, todos los días, el imperialismo, y sus lacayos, pitiyanquis, vendepatrias, aquí en Venezuela, se jactan, de manera decadente, y desgraciada, de amenazar al país, de una invasión, recientemente, la asamblea nacional, la deca burguesa, en desacato, hizo un acto, de payasería, no se puede calificar, de otra forma, un acto de payasería, en una plaza pública, y anunciaron, que habían, aprobado, la reincorporación, al tratado interamericano, de asistencia, recíproca, el TIAR, de Venezuela, y que será, el primer paso, para llamar, a una invasión, de ejércitos, latinoamericanos, a Venezuela, como que Venezuela, no tuviera, quien la defendiera, un acto, absolutamente, inconstitucional, ilegal, pero como lo calificó, el general en jefe, en un twitter, un acto, degradante, decadente, desgraciado, le digo yo, que un venezolano, con cédula, de identidad, venezolana, piense, en una invasión, de ejércitos extranjeros, a su propia tierra, como se puede llamar eso, traición, a la patria, vende patria, que son, como que Venezuela, no tuviera, quien la amara, como que Venezuela, no tuviera, quien la defendiera, por eso tenemos que llegar, a cuatro millones, de milicianos, y milicianas, y cada miliciano, respaldado por su familia, para que el imperialismo, y los vende patria, sepan, que Venezuela, tiene quien la ame, que Venezuela, tiene quien la defienda, con las armas en la mano, si fuese necesario, en algún lugar, en algún tiempo, de nuestra historia, ellos creen, que se la están comiendo, hacen política, extremista, para minorías, yo he visto, varias mediciones, muy confiables, de opinión pública, encuestas, más del 80%, de los venezolanos, y venezolanas, rechazan el llamado, a una intervención militar, sobre nuestro país, más del 80%, es un gran, abrumador, y decisivo porcentaje, que expresa, la unión, del pueblo de Venezuela, en defensa, del derecho, a la soberanía, a la autodeterminación, al carácter, sagrado de Venezuela, a la paz, una minoría, extremista, de endepatria, y para esa minoría, los autoproclamados, fascistas, hacen política, y lanzan mensajes, política, extremista, hecha para minorías, enloquecidas, tengamos claro, el panorama, políticas, fascistas, hechas para minorías, enloquecidas, afortunadamente, Venezuela tiene un estado de derecho, de justicia, por eso tenemos paz, por eso tenemos estabilidad, tenemos paz y estabilidad, gracias a la fortaleza, del estado de derecho, y de justicia, gracias a la fortaleza, de la conciencia republicana, y democrática del pueblo, gracias a la unión, cívico-militar, y a la fortaleza, y lealtad, de la fuerza armada, nacional bolivariana, por eso en Venezuela, hay paz, hay democracia, hay justicia, hay estabilidad, por eso, y seguirá habiendo, por los meses por venir, por los años por venir, seguiremos forjando, la paz, la estabilidad, la justicia, la superación de los problemas, que es lo más importante, el enfrentamiento a los problemas, económicos, sociales, y su solución, el día de ayer, fuimos testigos, de una sentencia, judicial, de pleno acatamiento, y cumplimiento, por parte de la sala constitucional, del Tribunal Supremo de Justicia, quien, en libérrima sentencia, pone en su lugar, todos los componentes, de la fulana, y supuesta decisión, de la Asamblea Nacional, en desacato, y toma decisiones, muy firmes, en defensa, de la paz, la soberanía, la constitución, de la República Bolivariana, de Venezuela, ¿ustedes escucharon, o leyeron, esa sentencia? Seguramente no, levante la mano, quien la leyó, Silvia, nada más, aquel miliciano, por allá, aquel miliciano, por allá, allá el tambor, el tamborileyo, el que toca la corneta, también la leyó, muy bien, lo felicito, por aquí, estos tenientes de milicia, también, importante, estar bien informado, porque el Tribunal Supremo de Justicia, máxima instancia judicial, constitucional del país, ha puesto sus cosas, en su lugar, y dice, con su permiso, con su venia, voy a leer, parte de la sentencia, que me parece muy importante, señor Jorge Rodríguez, que se conozca, en cadena nacional, sus elementos fundamentales, porque esta sentencia, pone todo en su lugar, y le da fortaleza republicana, a la paz, y a la integridad territorial, oído, una sentencia, bien explicada, de varias páginas, Caracas 26 de julio, esta sala constitucional, reunida, en pleno, habiendo revisado, todos los documentos, establece los siguientes criterios, es larga, yo voy a leer una parte, que subrayé, estuve estudiándola, junto a Cilia, ustedes saben que Cilia, es abogada, especialista, en temas constitucionales, además fue, fue presidenta, de la asamblea nacional, durante casi cinco años, fue procuradora, general de la república, con el comandante Chávez, es una eminente, jurisconsulta, nos ponemos a leer, a estudiar, esta sentencia, y resalté lo siguiente, atención, oído, a todo el país, que nos ve por televisión, por radio, por las redes sociales, Facebook, Live, Twitter, Periscope, YouTube, Instagram, transmitimos, en vivo y directo, por todas las redes sociales, atención, oído, dice la sala constitucional, visto los anteriores, hechos noticiosos, que revisan ellos, como base, para la toma de decisión, esta sala constitucional, advierte, que nuestro texto fundamental, consagra en el artículo 236, lo siguiente, artículo 236, son atribuciones, obligaciones del presidente, o presidenta de la república, número cuatro, dirigir las relaciones exteriores, de la república, y celebrar, y ratificar, los tratados, convenios, o acuerdos internacionales, en atención, a lo anterior, se evidencia, de forma clara, e indubitable, que el presidente, de la república, es el encargado, de dirigir, las relaciones exteriores, de la república, celebrar, y ratificar, los tratados, convenios, o acuerdos internacionales, asimismo, resulta necesario, destacar, que nuestra constitución, en el título cuatro, que corresponde, al poder público, capítulo uno, de las disposiciones fundamentales, sección quinta, rige las relaciones internacionales, de la nación, estableciendo, los límites, dentro de los cuales, podrá, un tratado, o acuerdo internacional, insertarse, dentro del ordenamiento, jurídico, interno, dice la sala constitucional, es por ello, que esta sala constitucional, una vez más, reitera, que la asamblea nacional, en contumaz, desacato, incurre, en usurpación, de funciones, a los demás, poderes públicos, específicamente, aquellas, que recaen, de forma exclusiva, en el presidente, de la república, al pretender, subvertir, y, o desconocer, los medios, consagrados, en la constitución, de la república, bolivariana, de Venezuela, para reincorporar, el denunciado, tratado interamericano, de asistencia, recíproca, tiar, en consecuencia, este máximo tribunal, garante, de la constitución, advierte, que resulta, nula, carente, de validez, y eficacia jurídica, la pretendida, reincorporación, del Venezuela, al tratado interamericano, de asistencia, recíproca, tiar, al emanar, de la asamblea nacional, que permanece, en grave, y contumaz, desacato, así como, ser un acto contrario, en los términos, expuestos, a lo largo, del presente fallo, a nuestro texto, fundamental, específicamente, en la forma, en como está organizado, el poder público nacional, y las competencias, exclusivas, propias, de cada poder, y así, se decide. Por último, dice, esta sentencia, de obligatorio, cumplimiento, y acatamiento, de todos los ciudadanos, y ciudadanas, que viven en esta república, de todos los poderes públicos, e instituciones, dice, al final, de esta sentencia, por último, esta sala, cree conveniente, observar, que aún se encuentran, vigentes, las razones, por las cuales, la república bolivariana, de Venezuela, conjuntamente, con Bolivia, Ecuador, y Nicaragua, procedieron a denunciar, en el año 2013, el tratado interamericano, de asistencia, recíproca, tierra, luego, de la evaluación, negativa, que ha tenido, el aludido, convenio, para la integración, continental, y para rechazar, las agresiones militares, proveedientes, de potencias extranjeras, como la acontecida, en la guerra, de las Malvinas, en consecuencia, cualquier actuación, que se realice, con la finalidad, de aplicar, dicho tratado, debe ser considerada, un acto hostil, a la soberanía nacional, y una agresión, al territorio, al pueblo de Venezuela, a la paz, y al derecho internacional, todo vale oro, porque el Tribunal Supremo, Estado Mayor Superior, oído, Tribunal Supremo, de justicia, dice, que cualquier, intención, cualquier acción, para meter a Venezuela, dentro del TIAR, otra vez, debe ser considerado, de acuerdo a la Constitución, en el territorio, de la República de Venezuela, de la República Bolivariana, de Venezuela, debe ser considerado, un acto hostil, a la soberanía nacional, y una agresión, al territorio, al pueblo, a la paz, y al derecho internacional, no hará pues, y así, va a ser considerado, por todo el que pretenda, invocar el TIAR, dentro de Venezuela, un acto hostil, y así, va a ser tratado, en la última página, de la sentencia, dice lo siguiente, pendiente, página 7, por las razones expuestas, precedentemente, esta sala constitucional, del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República, por autoridad de la ley, declara, y yo agrego, de obligatorio cumplimiento, cuando la sala constitucional, falla, una sentencia, lanza, una sentencia, es justicia, a cumplir, en todo el territorio nacional, es la máxima instancia, de la justicia, venezolana, inclusive, la sala constitucional, está por encima, de la sala plena, del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo, al constituyente del 99, a la constitución del 99, la sala constitucional, es la máxima intérprete, de la constitucional, es la máxima intérprete, constitucional de la República, y su palabra, es la última palabra, dentro de la República, así lo deben saber, muy bien, nuestros ciudadanos, y ciudadanas, y el mundo entero, y así se debe respetar, a Venezuela, por sus instituciones, por su estado de derecho, y su estado de justicia, en la decisión, dice, declara, una, la nulidad absoluta, y carencia, de efectos jurídicos, del acuerdo, emanado por la Asamblea Nacional, en grave y contumaz, de sacato, de la reincorporación, entre comillas, de la República Bolivariana, de Venezuela, al Tratado Interamericano, de Asistencia Recíproca, a tiar, primero, nulidad absoluta, y carencia, de efectos jurídicos, papel, a la basura, digo yo, a la basura, agarren ese papel, del tiar, y a la basura, y le echan candela, para que no vuelva a resurgir, más nunca en Venezuela, fuera el tiar de Venezuela, no al tiar, le dice al pueblo de Venezuela, a la Asamblea Nacional, a la deca burguesa, en desacato, con tumaz, no al tiar, número dos, de la decisión, reitera, el asalto al Estado de Derecho, y a todos los poderes públicos, por parte de la Asamblea Nacional, órganos, que se encuentran en desacato, y cuyos actos, son absolutamente nulos, cúmplase, tres, ratifica el exhorto, a la Fiscalía General de la República, al Ministerio Público, para que investigue, penalmente, la presunta materialización, de conductas constitutivas, de tipos delictivos, contemplados en la Constitución y la ley, ahí va la grúa de González López, la grúa del Sevín, está lista la grúa, lo que mande la justicia, sale la grúa, a buscar, a los delincuentes, que pretenden que Venezuela se invada, justicia, justicia caballero, está lista la grúa de González López, prendan los motores, cuatro, en la decisión, cuarta decisión, ratifica, que cualquier actuación, de la Asamblea Nacional, y de cualquier órgano, o individuo, en contra de lo aquí decidido, será nula, y carente de toda validez, y eficacia jurídica, sin menoscabo, de la responsabilidad, que hubiera lugar, agrego yo, responsabilidad, penal, delictiva, para quien pretenda, una acción de esta, cinco, ordena remitir, copia certificada, de esta decisión, a la Asamblea Nacional, constituyente, al Poder Ejecutivo Nacional, en la persona del presidente constitucional, de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moro, y al fiscal general de la república, a los fines del ejercicio, de sus atribuciones correspondientes, por eso la estoy leyendo, porque me llegó ayer mismo, sellada y firmada, por la sala constitucional, del máximo tribunal de justicia, como ellos mismos mandan aquí, seis, ordena la amplia difusión internacional, de la presente sentencia, y la puesta en conocimiento, a través del Ministerio del Poder Popular, para las relaciones exteriores, de las distintas embajadas, y representaciones diplomáticas, acreditadas, por la República Bolivariana de Venezuela, siete, exhorta al Ministerio del Poder Popular, para las relaciones exteriores, a participar de manera formal, el contenido del presente fallo, ante los organismos internacionales, que estime conveniente, y ocho, ordena la notificación, a la Asamblea Nacional Constituyente, para su consideración, y toma de decisiones pertinentes, del pronunciamiento, de la sala constitucional, del Tribunal Supremo de Justicia, contenido en la presente sentencia, publiquese, regístrese, y ofíciese, cúmplase lo ordenado, presidente Juan José Mendoza, joven, sala constitucional, del Tribunal Supremo de Justicia, no se hable más, cúmplase, yo diría, con la justicia, con la razón, y con la fuerza, para defender, la idea de República, la paz perpetua, como derecho del pueblo, la estabilidad política, la estabilidad social, la estabilidad militar, de nuestra patria, para defender el futuro, de los niños y niñas, con la justicia, con la razón, y con la fuerza, y diría más, con las leyes, y con las armas, que la República, le entrega, a ustedes, milicianos, y milicianas, tenemos la justicia, tenemos la razón, tenemos la fuerza, por eso, tenemos patria, lo felicito, una vez más, preparémonos, para seguir teniendo patria, soberana, libre, y en paz, autorizado, señor general, entendido, mi coagante en jefe, atención, tir, honores, a la bandera nacional, al hombro, ar, con vista, a la bandera nacional, atención, presente, ar, al hombro, ar, honores, al ciudadano, Nicolás Maduro Moros, presidente, constitucional, de la República, Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe, de la fuerza, armada nacional, bolivariana, con vista, al presidente, constitucional, de la República, Bolivariana de Venezuela, y comandante en jefe, de la fuerza, armada nacional, bolivariana, atención, presente, tend, ar. ¡Gracias! 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 Al hombro Con formación del Callejón de Honor Callejón de Honor De frente ¡Ey! ¡Para! Retirada de Sion Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y de esta manera culmina este acto con motivo a la graduación y ascenso de 740 oficiales de la Armada Nacional Bolivariana. Exhortaba al comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, a los graduandos el día de hoy a seguir formándose para defender el derecho a la paz y la estabilidad, la convivencia del país. Otra de las grandes misiones que ha exhortado el jefe de Estado venezolano el día de hoy es a seguir la preparación y la planificación, sobre todo con las armas en la mano para defender a Venezuela.